Hoy viernes podemos pensar en esa expresión de Jesús que dice el reino de Dios está en medio de ustedes y es cierto el reino de Dios se ha establecido en medio de nosotros a través de Jesucristo que es la palabra del Padre, esa palabra que ha tomado carne y que se ha quedado definitivamente con nosotros. Nosotros acogiendo a Jesús, escuchándolo y haciendo su voluntad y actuando como Él quiere que nosotros actuemos, entonces podremos perfilarnos y podremos mostrar realmente el Espíritu de Cristo que está en cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor nos acompañe, escuchemos la voz del Señor y como dice la Virgen María en el relato de las bodas de Calá, hagamos lo que Jesús nos pide. Amén.